Aún duele recordar el 2018, expresa Madeleine Caracas desde el exilio. Para Madeleine Caracas, leer la lista de las personas asesinadas durante las protestas reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega en abril 2018 no fue fácil. Para ella fue un momento espontáneo que salió del corazón y forma parte de un clamor popular de un recuerdo de que aún no se hace justicia para las personas asesinadas de los hijos de las madres que murieron por Nicaragua, destacó Caracas en entrevista a Darío Noticias. El ímpetu de juventud que movía a Madeleine la hizo encarar a Daniel Ortega ese 16 de mayo en el inicio del ahora inexistente diálogo nacional. La joven le leyó a Ortega uno a uno todos los nombres de las personas asesinadas en las protestas. Hasta ese momento, Ortega le guardó silencio, parecía que las manos le temblaban, y se quedaba sin palabras al oír que los jóvenes le ponían las cartas sobre la mesa. Días después, Madeleine tuvo que salir del país y continuó denunciando lo que pasaba en Nicaragua desde Europa y continúa exigiendo justicia y sanciones para la dictadura como parte de la lucha que reafirma su compromiso con su país natal.